Muy buenas, esta va a ser una parte de relleno en el Dark Souls 2 para ver lo que estoy haciendo entre medias. Por si alguien tiene curiosidad lo voy a grabar, aunque no creo que lo ponga en la lista como tal. Bien, lo que voy a hacer es hacerme con algunos de los objetos que puedan ser interesantes y que ahora que tenemos, por así decirlo, dinero ilimitado gracias al truco podemos comprar y tener un montón de objetos que nos puedan ser interesantes, vamos a hacernos con algunos. Como por ejemplo estos, voy a tener 99 y luego voy a hacer otros recaudos antes de avanzar hacia la siguiente zona. Como es por ejemplo liberar al mago, más que nada por adorno, la verdad. El único problema es que, bueno, tampoco voy a ponerme a gastar demasiado aquí porque me voy a quedar sin frasco de estos. Bueno, se acabó el despreparar. Esto es lo que pasa por hacerlo con un arma con la que no estás acostumbrado. Ya que el stock se hace más rápido la animación y si haces en este juego, si te acostumbras a hacer las cosas rápido, en el menú te pones y empiezas a pulsar botones con mucha velocidad y eso te puede meter en un leigo. Bueno, no importa por qué vamos a conseguir almas dentro de no mucho, sí que es un rollo porque voy a tener que, bueno... No es que sea muy, muy, muy problemático, ya que vamos a conseguir otro jefe dentro de poco que matar. Y las cosas interesantes que podemos conseguir en ser portres, que son muy interesantes y por las cuales necesito almas, de verdad, las podremos conseguir de todas maneras. Más tarde. Estoy muy tentado de irme aquí, pero bueno, como ya he dicho que lo iba a hacer, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Como se nota este toque que ya está bien preparado. Obviamente todo este camino lo tenemos que hacer sin tocar ninguna hoguera para ahorrarnos el camino de vueltas. Porque si me siento en algún lado, la voy a liar. A ver, tenemos que comprarte la llave de la residencia. Y había una cosa que sí que quería comprar. Y son las flechas envenenadas. Eso es lo que quería comprar para tener un montón. Pero la verdad es que eran de adorno. En Darsus dos sí que son útiles las flechas envenenadas. Son muy, muy útiles para enemigos plastas. Pero en este no las utilizaría nunca. Por suerte he conseguido las 99 resinas de fuego, que eran las importantes. Eso era lo realmente importante que tenía que conseguir sí o sí. Mira qué generosos estéis. Ahora me dais eso. Ya me han dado 200. Cosas que no conseguí en absoluto la otra vez que estuve aquí. Cuando estuve intentando farmear. No, gracias. Yelmo. Espera, que no tengo el escudo. Muy bien. Bien, desde aquí tenemos que tener un enorme cuidado con los perros, además de con las caídas. Y después nos iremos hasta Shem Fortress. Y bueno, la verdad es que este video pretendía que fuese simplemente un video que no incluiría en la línea con numeración y todo, sino más que nada por si alguien tenía curiosidad de ver qué había estado haciendo durante con lo de dónde iba a comprar. Más que nada porque tal vez alguien tenga curiosidad de luego de dónde he comprado cada cosa y podrían ser muy útiles. Ahora que me acuerdo también tenemos que ir hasta donde está, sí. Hay una cosa que jamás he de hacer en este juego y es taparte la cara mientras se está atacando un enemigo para rascarte. Es una enorme tontería. Me he puesto a defender con el escudo y tan felizmente me he empezado a rascar. ¡Guaya! Por favor, no me lo matéis. No le tengo cariño, pero no quiero que muera. No me matéis, por favor. No me sigas tú. Como vengan los dos. Descansaré un poco y te seguiré de forma muy molesta antes de proseguir mi camino. Bien, pues ahora que ya hemos desbloqueado esto es hora de ir. ¡Oh, Dios! Están viniendo. No sé si veo algo aquí, pero sí, hay algo aquí. Puede que haya cometido la mayor tontería metiéndome aquí. Bien, estoy en un nivel ya preparado. Esto ya no es como antes. La otra vez que estuve por aquí no me hacían demasiado daño. Pero siempre que veis un fantasma rojo tendrá miedo. Es lo normal. Muy bien, ahora sí. Nos vamos, pero... Así, sin gastar huesos, tontamente. Muy bien. Recordaréis que en la parte anterior tenía miedo a las serpientes que iban viniendo. No pueden atravesar esta puerta. No la pueden atravesar. Lo cual es muy divertido. Y es más, al cabo de un rato se volatilizan. Bien, conseguí resina de pino. Al menos eso era lo más importante. Ya lo tengo y también conseguí esto. Y obviamente no he subido ningún nivel. Como ya he dicho, no voy a utilizar el truco para ponerme a subir nivel a lo saco. A lo bestia. No lo voy a utilizar así. Sí que es cierto que si en algún momento voy bajo de nivel y me hace falta, en vez de ponerme a farmear como loco, si no puedo matar a algún jefe secundario o algo así para intentar subir de nivel, ¿Roda hacia la derecha? Aún así me iba a dar. Sí que utilizará alguna vez las almas para subir de nivel, ya que en este juego hoy en día si me puedo ahorrar media hora o una hora de farmeo, me la voy a ahorrar. Pero no voy a utilizar esto como una excusa para ponerme y... ¿Veis que en la parte anterior estaba a nivel 40? Pues ahora estoy a nivel 70. Ya que tengo otras cosas a las que recurrir si la dificultad del juego me sobrepasa mucho. Y es el truco del arma en la mano izquierda. ¡Hombre, mira que la venía a jugar! Me estoy acordando de una cosa. Vamos a tocar la hoguera cuanto antes. Porque nuestros amigos fantasmas rojos de ahí pueden venir hasta aquí. Pueden y vienen hasta aquí. Bien, en esta parte vamos a hacer el bosque, ya que es más rápido llegar al alma de Sif y así ya la tengo. Y tengo que conseguir, se me había olvidado, la armadura. La armadura sí que me resulta interesante. Ya que puede venirme bien. A pesar de que en realidad lo que podría hacer es... Vamos a probarlo. Ponerme el pecho de... Creo que lo tenía subido, sí. Este. Pesa un montón, no. Pesa un montón. ¡Wow! Tendría que haberme puesto a subir de nivel... No, todos pesaron un montón. Nada, fuera. Pero... ¿Qué clase de bienvenida es esta? Estoy muy tentado de hacerle un bastaba el dichoso mago. Hay una forma rápida de intentar matarlos y es... No me lo hagas ahora tú a mí, ¿eh? No me lo hagas ahora tú a mí, ¿eh? Ya que todos estos dan... ¿Por qué hay dos? Muchas, muchas almas. Más. Bueno, ya he... Ya lo he hecho una vez, no me voy a dedicar a hacerlo. Vamos a ver si consigo sobrevivir, ya que la agresividad lo está volviendo muy locos. Si quisiese una espada, ahora sería un momento ideal para unirme a este pacto y si quisiese una katana e ir a buscar a Shiba del Este. Bueno, vamos a tener que hacer un rodeo. Ahí hay un atajo para conseguir... No, me estoy muerto. Sí. Por alguna razón no me ha dejado saltar el bordillo ahí. Por los pelos me tendría que dejar. No me esperaba las cuatro setas. Vamos a correr. El truco para matarlos ahí, no lo estaba explicando, pero si se hace bien, en realidad no tienes que hacer backstab ni hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es ponerte en una esquina y cuando salten el desnivel para intentar atacarte, lo que va a pasar es que se van a caer al vacío ellos directamente, solo, sin que tú tengas que interactuar. Para intentar conseguir la armadura hay que subirse por el lateral y así te ahorras todo ese camino. El único problema es que ahora no lo puedo hacer porque mis almas están ahí. Voy a morir otra vez. Si puedes utilizar un hueso... Esto va a ser muy difícil. Tengo que llegar antes de las setas. No, esto no hay manera. No, no hay manera. One shoteado. La super seta. Oh, puedo hacer esto. Voy a perderlo todo. ¿Cuántos golpes me pretende estar seguidos? Me encanta cuando el personaje empieza a andar en el borde de una forma como si el suelo no existiese. Es algo sencillamente fantástico. Que hace ver los fallos que tiene este juego. Porque ahí en el borde que se ponga el personaje a punto de caer es algo horrible. Porque muchas veces si te caes quieto se cae el personaje. Y eso no es un detalle intencional, es un fallo. Creo yo. No pueden ser tan crueles los desarrolladores. Por muchas famas que tengan. Bueno, la salida fácil era tirarse por ahí. No me acordaba esas escaleras. Las vi ahora y todo solucionado. Se acabó el drama. Y más me vale... ¿Estáis viniendo? Bien. No empiezo la peli inmediatamente. Bien. El bosque está maldito en este juego con este doble mod. Ya conseguir los anillos fue horrible. Y esto ha sido... También es que yo me complicó porque no sabía el camino. Pero ha sido... Alucinante. Esta pelea sería más chulo hacerlo para tener la intro. Después del DLC. Así tienes la otra. Pero bueno, ya lo enseñé con mi otro personaje. Así que con esto vamos a ir aquí directamente. Y ya lo enseñé. Y ya lo enseñé con mi otro personaje. 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 Gracias por dar la espalda Es un detalle precioso Vaya Eso pasa por fiarme de mis vueltas Yo no había pulso ahí el botón de ataque Me lo ha guardado a la memoria Es la primera vez que le ataco en el hocico Muerdo Vale, me ha dado tiempo curarlo Creo que voy a tener que cambiar de arma Con esto no le hago casi daño Y aquí es donde se nota que necesito un escudo mejor A ver si te portas bien Y me dejas cambiar de arma Uff, si me había olvidado este detalle Como les gusta verme con las patas A los perros les encanta arañar No es nada inteligente hacer eso Llevaba He cogido el tic De cambiar inmediatamente El escudo Fuera Para atacar No me acuerdo Que ya lo tenía fuera Me encanta como Me defiendo Mientras hago una voltereta Ahí lo he vuelto a hacer Lo siento El daño que le hacía La comparación del daño con el stock A esta arma Estando este a un más 3 Y el otro a un más 5 Que bueno, tampoco es un súper descompensado Pero La diferencia del daño Esta es una de las cosas Que me hacía a mí pensar Que el El stock no hace mucho daño Contra los jefes Yo cogí esa costumbre En el Darsus 1 Ese pensamiento Y era por cosas como estas Fijaos en la diferencia En un único ataque Valía como Casi 4 Del stock Incluso cuando estaba imbuido Recordando ahora en memoria Un poco es que Cuanto pesas en comparación 29 Me da por aquí 54 Bien Esto es lo que quería ¿Veis? Me hagan un montón de defensa Con esto En comparación a como iba antes La armadura Que es muy buena Y que me habría gustado conseguir Es la de Valder Tendría que ir mejor A los guanteletes Me parece que es bastante bueno No sé si es mejor Que las del Caballero Elite Debe estar exactamente igual Pero bueno Al menos el pecho O algo así Hubiese sido divertido Tener ya para intentar Ir intercambiando Armaduras Duras Bueno Ya hemos solucionado El problema de Cuillac Y el problema De haber roto al alma Es que Podríamos haber conseguido Un arma interesante Con su alma Sobre todo Creo que es buena Para una build de destreza Con el stock No se puede hacer este glitch No puedo intentar hacerlo Para cosas importantes Como almas Con huesos no hay problema Pero con almas No se puede hacer El peligro que tienes El peligro que tienes Es brutal A romperlo Porque además Como tienes que pulsar Start rápidamente Para entrar en el menú Start Y aceptar Pulsas el botón Con Start No quita esto Pulso Start Y veis que no está haciendo nada Entonces luego pulsas A para aceptar Y lo que sería Normalmente Entrar en el menú Y te cargas el objeto No se puede hacer Con otra arma Es muy sencilla Si intentas hacer muy rápido Es como fastidio Muy bien Pues con esto Ya tenemos esto solucionado Y como en realidad Esto pretendía que fuese Una parte cortita Enseñándose Enfrente las cosas Que iba a comprar Y demás No me quiero meter En Ser Fortress Porque es un camino Muy Gracias Hitbox Yo también te quiero Ya que Ser Fortress Es bastante largo Hay un anillo Que me gusta mucho En Ser Fortress Y que intentaría conseguir Pero Es Inútil en esto Que es el del silencio Un anillo Que luego nunca utilizo La idea Me gusta mucho La idea Pero luego no lo utilizo Porque no es útil Ya que te ven Los enemigos Es el anillo Del dragón dormido Que está por ahí tirado Y sirve para hacer Menos ruido Y que los enemigos Te detecten Un pelín más tarde Pero es simplemente El ruido Si te ven Se abiertan exactamente igual También podíamos olvidar Matar a Daid Y Si es una Hidra Voy a decir Hidra Pero es un jefe Muy muy pesado Vamos a reparar Ya que estamos aquí Y no tenemos Nada que comprar Vamos a sentarnos Y subir de nivel A ver Vamos a hacer esto Estreza un pelín de fuerza Me va a hacer falta Tal que así Espera Quiero volver a subir Ya veo suficientes cadáveres En mi día a día Avivar Y no Estar en un hueco Tal vez Tengo que comprobar Si hay alguna armadura De nivel bajo Que pueda llevar En el pecho Con nivel bajo Me refiero Que sea muy muy ligera Como por ejemplo Una capa hechicero Si Había una armadura Hecho lo que me quería poner En caso de que me sobrase Es fácil Y era la del bandido Tanto pesas De verdad Estoy tentado De intentar Es que ya estoy En un rango de nivel Wow No me da No me da Para llevarlo Por muy poquito 2 con 3 2 con 8 Que pena Necesito subir Un nivel más De esto El mayor problema Es que conseguir Las almas necesarias Para subir un nivel Tendría que farmear Un montón Supongo que Pueda llevar Esta armadura Para cuando esté Allí arriba El siguiente nivel Tendrá que ser de esto Así que vamos a subir La nivel A ver Para farmarla Ya que no hay alguna Otra armadura De este rango De pesas A ver Vamos a pararnos Por si acaso Porque lo que es La capa del hechicero Es peor Es peor en todo Y esta creo que Mira esta también pesa 3 Para la defensa Que nos va a dar Podemos priorizar El aspecto El fashion souls Bueno vale La mía es que pesa menos 21, 22, 21 Todo está en Aquí lo tengo 21, 20, 13 y 18 Y no tiene ninguna estabilidad No tiene ninguna estabilidad La túnica sucia Es bastante mejor Y también pesa un poquito más Y supongo que esta No, no es mejor Y la de cuero negro No me gusta Porque como siempre Es la inicial del bandido Y casi siempre jugaba No he visto play throughs En bandido Y por eso no me gusta demasiado Bien pues nos vamos a poner Esta que la podemos llevar En fast roll Ahora mismo Y vamos a subir de nivel Las otras Ya que son solo 5 titanitas Lo que nos cuestan Y tú cuánto pesas Por cierto Uff Pese un montón Para la defensa Que tienes Una pena Esa es una de las armaduras Que en esta parte En Dark Souls 1 Realmente más me gusta Bueno hay muchas más armaduras Más chulas Es cierto Pero me gusta mucho Esa No nos cuesta nada Podemos subir absolutamente Todas De nivel Son 3 titanitas Lo que nos cuesta Lo único es que no tengo almas Suficientes Creo que las puedo subir De nivel En el otro lado Estoy tento de ir Por el gigante En Fortress Así luego La próxima vez Solo tendremos que Avanzar Por allí Así además conseguiré Almas Para ir haciendo cosas Vale Pudime Las hechosas Serpientes No se atorden Por nada Y Wow Wow Algún día No No me voy a recuperar Esta mina Nunca Nunca Llevo el anillo De críticos Vale Es por eso Me encanta Manda uno Tres segundos después Manda otro Tres segundos después Manda otro Y mi personaje Jamás Volví a plantar Las piernas En el suelo Ha sido precioso Vamos a quitar Vamos a quitar el anillo De la mejor Olvidarnos de que existe Y es que ir en fast roll Es muy caro en este juego Estoy tentado de pasar otra arma Estoy tentado de pasar otra arma Realmente no os hago nada de daño El estoque no vale para esta zona Tenemos que pasar un arma más contundente Y por suerte Estoy preparado Vamos a empezar con Esta No había comprobado Si realmente la podía utilizar Cuando la subí de nivel Bien Con armas pesadas Obviamente Esta build No está nada a medida Así que Nos tenemos que poner En Medium roll Vale Vale No habéis que hablar Lo suficiente Como para intentar Pasar Al Espadón del caballero Vamos si opositáis Es que no les hago daño Si que me seguís Y aquí me pueden hacer daño Además Me he movido en el último segundo Eso es lo que decía ¿Veis? Me desaparecen No sé por qué No sé por qué desaparecen Pero desaparecen Algo raro pasa ahí Las devuelve Al origen No les ha regenerado la vida A esto es a lo que me refiero Con Si En esta parte No me voy a meter ahí todavía Esto es exactamente A lo que me refiero Con que las armas De los caballeros Negros Están muy rotas En este juego ¿Habéis visto un arma Mejora como es el estoque Que ha estado viendo genial Como es inservible Vamos a ver la lanza Mejorada Y también vamos a ver Que es medianamente inservible Nada Hemos visto un arma de rango fuerte Como es El Gran machete Y no ha hecho nada Esta no la puedo ni equipar A ver si tengo alguna otra Como es esta Creo que el Zaywender Si que va a ser Si que es lo suficientemente fuerte Como para funcionar bien El Zaywender Si que va a ir bien En esta zona Pues eso es a lo que me estaba refiriendo Y es Como Tú tienes que ver La diferencia de daño Que hacía el spawn Del caballero negro A estos bichos Hace que pelear Con cualquier cosa Que no sea él Y si lo tienes Es Casi una tontería Esto te atorbe ¿Eh? Vale Me había olvidado esto Vamos a ir a por el gigante Así Puedo ir gastando estos Había dicho que no iba a entrar Pero bueno Si no lo hago ahora No lo haré Vale Creo que no lo voy a hacer Jajaja Que demonios ¿Me pueden consotear? No quería ir con el spawn Del caballero negro Pero es que no me van a dejar opción Esto es 6 de un nivel demasiado alto Jajaja Bien Por suerte Vamos con la build Casi casi Del señor Y esta build Tiene Este tipo de detalles Esta espada Es muy buena Para lo que Es Casi me matan Tiempo muerto Bien No me va a hacer falta Utilizar el tiempo muerto El todo He sobrevivido Por ese puntito de vida Así que Obviamente Wow Me voy a llevar otro Jajaja Que pena Por eso no quería retroceder Mira que había dicho Que la parte sería corta Esta Pero bueno Me está liando A ver si conseguimos Acabar con estos dos Hombre la forma fácil Es Este tipo de enemigos También se les puede sacar El perry Sin dificultad Pero Si no cooperan Uy que no tengo stamina Y siguen viniendo Hacia aquí El resto No me interesa Que caigan Porque si caen Por dios Están ahí abajo Creo que el gigante No sé que me he dado Pero creo que no me va a merecer La pena ni intentarlo No Ya es demasiado tarde Ya están todos ahí Bueno pues ahora sí que lo vamos a dejar Porque me podrían tirar Me podría tirar Y Si no estuviesen los pinchos No sé exactamente Cómo medir la caída Para Que Caer directamente En la plataforma Que está aquí ¿Veis? Hay una pequeña plataforma Si te caes De cierta manera Es posible caer directamente En la plataforma Pero los pinchos Te pueden dar No sé si te pueden dar De verdad Pero bueno Están puestos ahí Y son pinchos Así que sería normal Que diesen Y si no caigo en la plataforma Estoy muerto Y De ahí ya no saldría Ya que Con el tiempo que tarda en matar A los dos serpientes No me da tiempo A intentar recuperar Las Almas No es ningún drama Pero Como tampoco Es que consiga algo importante Se va a quedar ahí Ah mira Otro demonio De titanita Que guay Muy bien Pues en la siguiente parte Lo que haremos Será Intentar Que esto salga A la primera Mira Mira si está ahí arriba Lo cual es Quería ir con El estus Que tengo ahora Y lo voy a intentar Es decir No voy a ir a la hoguera Porque si no Tengo que encargarme De esas dichosas Cuatro serpientes Que ya he matado Y no quiero Tener que utilizar El espadón De caballero negro A la vez que me obliguen Bueno pues en la siguiente parte Sem Fortress Con todas las maravillas Que tiene Hasta entonces Deja Luego Hace Que se Hace 声 ¡Gracias!